¡Aquí está la más completa información de Fusa Gasugá! Manténgase al día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia. Con la presentación de Lisset Gutiérrez y Camilo Chadid. ¡Aquí comienza FTV Noticias! ¿Qué tal amigos televidentes? Después del fin de semana aquí estamos con ustedes para contarles las noticias más destacadas de Fusa Gasugá. Con la más completa información de lo que ocurre en la Ciudad Jardín de Colombia presentamos el noticiero el día de hoy 21 de junio. Estos son nuestros titulares. Conozca el comportamiento de las pasadas elecciones presidenciales en Fusa Gasugá. Miembros del partido de la U y Partido Verde Opción Centro hablan sobre los resultados de las elecciones. Muere joven de 19 años asesinado en el barrio Pekín en una riña contra joven de 16. Hospital San Rafael cierra servicios de atención a Sol Salud y Salud Vida por falta de pago de dichas entidades. Junta de Acción Comunal del Barrio Quintas de Balmoral solicita mantenimiento para la casona ubicada en este sector. Con éxito se adelantaron ayer las elecciones en segunda vuelta a la presidencia de la República. Pese a las lluvias los fusagasugueños respondieron al llamado. Doctor Gilberto Pedraza tiene las estadísticas de las votaciones del día de ayer con respecto a las votaciones de la primera vuelta presidencial. Doctor Gilberto, buenas noches. Gracias Camilo y Lice, muchas gracias y cordial saludo para ustedes y para los amables televidentes. Realmente comentar que el día de ayer precisamente se celebró la segunda vuelta presidencial encontrándose la gran elección que se dio en el país de Juan Manuel Santos con un porcentaje sumamente importante del 69% contra el 27% del candidato del partido verde Antanas Mocos. En la ciudad de Fusagasugueña también se vivió la fiesta democrática de una manera bien importante y a pesar de que durante toda la jornada se caracterizó por la lluvia, no obstante la gran mayoría de ciudadanos asistieron de una manera bien importante a los diferentes puestos de votación encontrando que el total de votación en la ciudad fue de 43 mil votos, realmente solo disminuyó entre mil votos frente al 30 de mayo y pues teniendo en cuenta todos los escenarios que se vivían en el día de ayer, especialmente lo del agua fuerte que cayó durante toda la jornada y el tema del mundial de fútbol, pues podemos considerar que fue una participación sumamente alta, sobrepasó el 50% del potencial electoral en la Fusagasugá, fue exactamente del 55%, a diferencia del 30 de mayo que ha sido el 59%, es decir, de alguna manera disminuyó un 4%, pero encontramos perfectamente justificado el hecho en el evento del clima que se vivió y además del evento futbolero que se vive precisamente en estos momentos en todo el país y en el mundo entero por el Campegato Mundial. Los resultados consolidaron la votación de Juan Manuel Santos en Fusagasugá, aquí también se obtuvo una mayoría contundente por el candidato del partido de la U que obtuvo la suma de 32.000 votos, realmente fueron exactamente 32.452, lo que significó que aumentó en cerca de 4.000 votos frente a la votación que ha obtenido el pasado 30 de mayo. Cosas similares sucedió con el candidato del partido verde, Antanas Mocos, quien subió a 9.103 votos, permitiéndole precisamente ascender en cerca de 1.500 votos. Es importante ver la gran expresión democrática en la ciudad, aunque sí se notó la ausencia de la mayoría de líderes políticos de los diferentes partidos políticos, únicamente se percibió la presencia de los líderes del partido de la U y se nota la ausencia de los líderes jefes políticos tradicionales del partido liberal, del partido Cambio Radical e inclusive del pueblo democrático. Felicitar a toda la ciudadanía fusa-gazugueña por esa masiva participación, felicitarlos por el compromiso con la democracia y regocijarnos por la elección de un nuevo presidente, esperando que con la voluntad divina pueda llevar el país por los mejores caminos del sendero del progreso y de la paz. Bueno, y esta es toda la información de lo que ocurrió en Fusa-Gazugá durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y muy contentos se encuentran los del partido de la U, por supuesto, las impresiones después de comerciales. ¡Gracias!